Hola Clan Poderoso, aquí os traigo un nuevo vídeo de Estar Mejor. Hoy os voy a enseñar a no mentir. ¡Empezamos! Soy una persona que digo las cosas como las pienso. Soy una persona sincera. Unos dicen que es porque soy sagitario, los que no creen en los signos, por la educación que tengo en casa o simplemente por mi manera de ser. Pero la verdad, la mentira no lleva a ningún sitio. Ya dicen que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Así que os animo a no mentir. A no mentir a vuestra pareja, ni a vuestros padres, ni a vuestros amigos. Tenéis que ser tal como sois. Si a la otra persona no le gusta, pues puerta. Hay mucha gente en el mundo. Pero no mentáis, no seáis lo que no sois para que una persona se sienta feliz, para que esté contenta si vosotros lo pasáis mal o realmente estáis como interpretando, como si fuerais un actor o una actriz, que esto no va a llevar a ningún sitio. Pero tampoco os mintáis a vosotros mismos. Porque es muy fácil decir, no miento a los demás, pero me miento a mí. ¿A qué me refiero? Cuando dices, ¡ay, qué bien que estoy! Y estás fatal. ¿Cuánto dinero tengo? Y no tienes. He encontrado a la persona de mi vida. Y no lo es. No está bien mentirte a ti mismo para sentirte mejor, porque realmente a la larga te estás engañando. Lo mejor es coger las cosas como están y decir, yo estoy contento con lo que tengo y no tengo que aparentar más, ni de cara a los demás, ni para sentirme bien yo. Porque ya digo, a la larga no te sientes bien. Lo mejor es ser uno mismo. Y si una vez tienes un problema, háblalo con esa persona. Y si el problema es tuyo, rópete el coco, estate dando vueltas hasta que encuentres qué es. Pero por favor, no te mientas. Nos vemos.